Al encabezar la firma del contrato en aguas profundas del bloque Trion con la empresa BHP Billiton, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se ha propiciado un parteaguas entre el momento de producción que se tenía en el sector energético, en el paso y en el que se tiene ahora. Gracias a la aprobación de la reforma energética, déjenme decirles que ya se han comprometido inversiones en el sector energético por 70 mil millones de dólares en todo el sector energético, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector eléctrico. Este cambio estructural permitirá que a mediano y largo plazo México aproveche de mejor manera sus vastos recursos energéticos. En este marco, el primer mandatario se refirió al contrato que se firmó con BHP Billiton. El proyecto Trion representará inversiones por hasta los 11 mil millones de dólares durante el periodo para el que está suscrito este convenio, durante el periodo de este convenio. Déjenme darle contexto a lo que esta inversión representa y lo que representan los 70 mil millones de dólares que se han comprometido a partir justamente de inversión extranjera a partir de la reforma energética. En los años 80's, el promedio de inversión extranjera que nuestro país tenía era de apenas 2 mil millones de dólares por año. En los años 90's, el promedio de inversión extranjera directa en nuestro país fue de 8 mil millones de dólares. Este solo proyecto, esta sola inversión que hoy aquí está anunciando BHP Billiton por 11 mil millones de dólares supera en mucho las inversiones que en promedio históricamente tuvimos en décadas muy recientes. Ante Andrew McKenzie, director de BHP Billiton, y el director de Petróleos Mexicanos José Antonio González, el presidente Peña Nieto sostuvo que la reforma energética le permitirá a la empresa estatal modernizarse y reinventarse. Con información de Araceli Rivera, Notimex.